El ESA El ESA El ESA El ESA El ESA El ESA Bueno está buena la zona igual Está buena Es re tranquilo Es ESA no? Es lejos pero está lindo Katy vamos a buscar después de ir a lo de el Bueno Ella quiere que la pasamos a buscar. Sí o sí, sí o sí. No, no, no. No salgo con él. Lo conozco nomás. ¿Hubo un romance ahí? Ruido de mate. Ruido de mate. ¿Un poco de amor? No. ¿No? ¿Todavía? Ni va a pasar nada. ¡Dah! Está diciendo que te gusta. Me gusta, pero no tiene nada que ver. En Punga. Él se separó hace poquito, ¿no? Ni idea. No, no sé. ¿Cómo sabés tanto, Damián, del villano? No, Flor, no lo diga. No la comprometa que va a estar en... Se iba a cortar, mirá, te digo, te digo hasta ahí, te da yo. Se iba a cortar el pelo a una peluquería cubana de morón. ¿En serio? ¿Cubana? Yo trabajaba cerca de ahí. Uh, a mí, ¿sabes qué? ¿Ha visto a Lesa? ¿Ustedes lo conocen a Lesa o no? Muy poco. Bueno, Lesa. Lesa me quería imitar ahí a Cuba. A la cubana, bueno, hay una que es muy conocida, que es cubana ahí en... ¿Me quería llevar? Sí, nos cortan re bien, los chabones. Le hacen unos dibujos, boludo, en la cabeza. Mal. ¿Le gusta frontear con mi cubana? Se lo meten hasta cuando... Igual nada, sí, no. Solo lo conozco. Bueno, pero ¿te gustaría seguir conociéndolo? No, no. Pero no estás negada a nada. No, no, bueno, sí. No estás negada a nada. No, no se lo escucha. Te pasó justo un avión. Me está pasando para allá arriba. Y veas si te canta. ¿Toma esto? ¿A qué? Y si te canta un tema... Tipo... ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? 33. ¿A la misma que vos? Yo, tú hizo las chabras. No, no, amigo, me enamoré. Una chica, una dama. No, no, no. Mami tiene que cantar actúa. Actúa. ¿Y es de PC? ¿Con casting? No, no sé cuándo cumple años. Ah, pero es un buen pibe. Le gusta leer. Se informa constantemente. ¿Quién? ¿Él ve? Está en los medios hace muchísimos años. Se está pegando recién ahora. No. Puede tener ese... ¿Quién? O sea, tuvo su momento cuando éramos todos chicos. ¿Quién? Después desapareció años, luces, volvió a reaparecer y recién ahora como está insertando de vuelta en la nueva generación. ¿Puede decir? Sí, boludo. ¿Puede ser que tenga temas viejos? Está haciendo con sus temas clásicos y la moda va trascendiendo. Pero ahora como que está... ¿Pero qué tema tiene de ahora? No digo nuevo, pero ponele, hace un tiempo. Famoso. ¿Se escuchó? ¿Se quedó? ¿Están jugando al fútbol o al coleado? Tipo, un tema que se ha conocido de ahora. De ahora y actúa. Actúa es viejísimo, boludo. Yo tengo dos años. Picaflor. Picaflor, sí. ¿Quién es picaflor? Boludo, actúa es viejísimo. Bueno, ojalá que el nuevo que haya sacado. Ojalá me nombre ahora. Pero él se hizo conocido en Pasión de Sábado hace diez años. Claro. ¿Él? Sí. ¿Quién va a ser quién va a ser? ¿Quién va a ser quién va a ser? Es de la época de Román, el original. ¿Quién es de Néstor en bloque? Retirá lo que se encuentra en el box de intercambio. Seguro la afeitadora. ¿Vos te vas a cortar? No, yo no la pide. ¿Hace la pelo? A ver, un poquito acá atrás. ¿Sí? No, me toca a mí. A mí me toca a mí agarrarlo. No, la concha, tú más... Es un poquito. ¿Mauro, el bigote no te lo sacaste? No, me lo dejé. No, sacátelo. No, no, no te lo saqué. A ver, vení, a ver. No te lo saqué, amigo. Esto es el pelo de una semana. Está bien, está bien, amigo. No, sacátelo. Horrible. Horrible. Sacátelo, Mauro. Pero déjalo, boludo, dale. Dejátelo, no te queda más. Me voy a dejar, pero necesito una semana más para que crezca bien. Bueno, y déjalo así, crezca. Y vemos qué onda. Voy a dejar a Cati. Cati. ¿Qué? Pero no sé si se paró hace poco, se paró hace bastante. A ver, ya me angustié. No, no, bueno, tampoco hace poco, un año, ponele. Sí, ah, bueno, sí. Fue la novia de muchísimos años, que lo estuvo acompañando muchísimo tiempo. Eso es lo que quiso decir. Porque a mí no estás ayudando. No, 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 pero, o sea, me gusta, me gusta porque es un pibe muy inteligente, le gusta estudiar, le gusta aprender. Yo veo que siempre está leyendo algún libro. Ah, ¿lo conocés? Sí, creo que lo conozco. Igual no sé si es mi onda. No sé si es mi onda. ¿A quién se parece el villano? Pero la puta madre, Flor. Perdón. Físicamente acá ninguno. No, ninguno. Ninguno. Es re alto. Sí, no. Ah, ¿exacto? Sí, es así. Yo lo conozco de cara, no sé quién es. No sé quién es. ¿Easy parecido a Bauti? No. Ah. No, 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 de altura, digo. No, qué. ¿No le gusta salir a bailar? Ah, ¿no? ¿Sigue teniendo el BM? No sé. ¿No viste una vueltita en el BM? No. ¿No? No. No, no. ¿No lo conocés el BM? No. ¿Y la sientes que el cuero de...? ¿No te acordás? No, no sé. ¿De hecho tenía...? ¡Basta! Estoy diciendo que no. Hacé la cicata. ¿Vive en el mismo departamento todavía? Ya.